Es un disparate, es un disparate jurídico, es un disparate institucional lo que está haciendo el fiscal Nisman. La Presidenta de la Nación actuó en pleno uso de las facultades que le da la Constitución Nacional al Jefe de Estado de tener la posibilidad de realizar convenios con cualquier país del mundo o con acuerdos con cualquier país del mundo. Ese convenio fue ratificado en el Parlamento, fue debatido en el Parlamento Argentino, fue aprobado en las dos cámaras, el Canciller visitó cada una de las cámaras, respondió a la totalidad de las preguntas de los legisladores oficialistas y de los legisladores opositores. Nos cansamos de repetir una y otra vez que lo que buscábamos con el acuerdo era generar las posibilidades que el propio fiscal Nisman le tome declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes que él determinó que son los sospechosos de haber cometido el atentado contra la AMIA, a sabiendas que el juicio procesal no avanzaba si no se generaba la instancia de la declaración indagatoria y a sabiendas de que la posibilidad de la declaración indagatoria según la ley argentina solamente es válida de cuerpo presente. Entonces lo que buscó la Presidenta detrás de la firma de este convenio fue verdad y justicia, ir detrás de la verdad y de la justicia y que se pueda condenar claramente a quienes son o han sido los responsables del atentado contra la AMIA. Intentar llamar indagatoria a la Presidenta de la Nación por un hecho de esta característica en donde la Presidenta usó sus facultades la verdad es que claramente un acto de irracionalidad jurídica, digamos. ¿A dónde quiere Nisman que vayamos a buscar a los ciudadanos que él imputó? Porque los ciudadanos a los cuales él iba a tomar declaración indagatoria son los ciudadanos que Nisman imputó. Los ciudadanos que Nisman imputó son los ciudadanos iraníes. ¿Y dónde iban a estar los ciudadanos iraníes? En Irán. No fuimos a hacer un acuerdo con Irán porque nosotros decidimos hacer el acuerdo con Irán. Fuimos a hacer el acuerdo con Irán porque la justicia argentina y el fiscal Nisman determinaron en un primer momento que los sospechosos de haber cometido el atentado contra la AMIA eran ciudadanos iraníes. Esto fue lo que hizo la Presidenta con un grado de decisión política de convicción política, asumiendo los riesgos que hubo que asumir pero no arriando nunca la bandera de la búsqueda de la verdad y la justicia.